Un grupo de personas que venían de Centroamérica con el objetivo de hacer un estudio de inversión en el puerto de Buenaventura no pudieron llegar a la ciudad el día anterior como consecuencia de la obstaculización en la vía mar por parte de los mineros. Esto lógicamente ha originado una serie de controversias en la ciudad respecto a la facilidad del puerto de Buenaventura en esta materia. Para Oscar Izaza, accionista de la terminal de contenedores de Buenaventura que se construye en la ciudad, la situación del puerto es preocupante cuando se han presentado problemas de orden público y sociales que afectan la imagen y con ello la negativa de inversionistas en querer instalarse en la región. Yo lo voy a hablar en términos muy preocupantes, muy preocupantes en el sentido de que en la medida en que nosotros sigamos poniendo obstáculos en la circulación de la carretera, en los paros, con razón o sin razón, yo no voy a entrar a discutir eso, siento que le estamos dando un mensaje, le estamos enviando un mensaje bastante negativo al empresariado del Valle del Cauca y a la empresariado de Colombia porque no van a venir a Buenaventura. Frente a los hechos registrados en Zaragoza, un grupo de empresarios extranjeros que arribaría a la ciudad con el objetivo de querer invertir, mostraron su negativa en llegar al puerto. Y si no van a venir a Buenaventura, yo pregunto quién genera empleo, quién da oportunidades de trabajo, quién cree en esta ciudad cuando esta ciudad ofrece tantas cosas. Yo creo que nosotros debemos tener sentido común y esas necesidades de los mineros y esas discusiones que se están adelantando deben de adelantarse en un marco de respeto, pero no perjudicando ni a los restaurantes, ni a los transportadores, ni a la gente, ni a los enfermos, ni a los que queremos hacer algo por Buenaventura. Demandó mayor compromiso de ciudad y pidió a la dirigencia política crear canales de comunicación que permita que la empresa privada invierta en esta ciudad generando empleo para sus habitantes. A nosotros nos gustaría que la clase política y la clase privada nos cogiéramos de la mano. Yo siento de verdad, yo siento que hay veces, hay veces, hay un divorcio entre la clase empresarial y la clase política y yo creo que es hora de que nos sentemos todos a repensar Buenaventura. Mirar a Buenaventura como ciudad y actuar como tal es, según Oscar y Saza, la proyección que no se debe perder y por el contrario aunar esfuerzos para que el puerto deje el retraso en el que se está quedando y así abrir paso a la inversión y con ella llegue una mejor calidad de vida para su gente. En octubre, mes de los niños, de paseo al zoológico con Apuestas Unidas del Pacífico. El sorteo especial el día 27 de octubre se escogerán al azar los 80 niños entre 6 y 10 años que con un acompañante adulto serán invitados por Apuestas Unidas del Pacífico al zoológico de Cali con todos los gastos pagos el sábado 30 de octubre. Para participar, dile a papi y a mami que en un sobre envíen formularios de chance no ganadores realizados en octubre mayores o iguales a 3 mil pesos, doble chance de 2 mil 100 pesos, superastro mayor a 2 mil pesos que sumen 15 mil pesos. También pueden participar solo con comprobantes de giros enviados o recibidos a través de supergiros a partir de 50 mil pesos. Los sobres deben ser marcados con los datos personales del adulto responsable. En Apuestas Unidas del Pacífico, si paga apostar, medalla al mérito responsabilidad social empresarial 2010 de la Cámara de Comercio de Buenaventura.